¿Qué tal amigos de Stevie? Soy yo Mayrita para el Retro Music número 5. Les voy a cantar El Fregón de las Flores. Me acompaña a mi hijo David Sintenor en la guitarra. Las llevo de las mejores Pa' las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores Antes de ver tus manchitas. Las llevo de las mejores Pa' las muchachas bonitas. Llevo rosas, llevo rosas Para las mozas. Margaritas, margaritas Pa' las bonitas. Yo ya me voy con las flores Amarillas, rosaditas. De mis marrillos cantores Cortadas de la orillita. Yo ya me voy con las flores Amarillas, rosaditas. De mis marrillos cantores Cortadas de la orillita. Llevo rosas, llevo rosas Para las mozas Amapolas, amapolas para las olas. Yo ya me voy con las flores Antes de ver tus manchitas. Las llevo de las mejores Pa' las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores Antes de ver tus manchitas. Las llevo de las mejores Pa' las muchachas bonitas. Azaales, azaales, quita pa' azaales Llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Yo ya me voy con las flores. Yo ya me voy con las flores.